El presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó esta mañana el proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja que regulará las uniones de hecho entre hétero y homosexuales. En la ceremonia, el mandatario reafirmó su idea que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. En el Palacio de la Moneda, y pese a no contar con el consenso al interior del oficialismo, el mandatario presentó el acuerdo de vida en pareja, el cual busca, entre otras cosas, solucionar problemas hereditarios, de beneficios a la salud y de previsión, lo que implica la firma de un contrato que podrá ser validado ante una notaría o ante el registro civil. Pero esta convicción de que el matrimonio por esencia es la unión entre un hombre y una mujer no me impide reconocer que existen otras formas de relaciones afectivas, incluidas aquellas entre personas del mismo sexo. La iniciativa, que no incluye un requisito de convivencia previa como pretendían algunos sectores, incorpora las principales demandas de las agrupaciones que promueven los derechos de las minorías sexuales, las cuales hicieron un llamado a los parlamentarios. Esperamos que los que tienen vocación progresista hagan uso de ese progresismo en términos de una enérgica respaldo en la tramitación de este proyecto de ley. A la ceremonia no asistieron el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, y de la UDI, Juan Antonio Coloma, quienes se manifestaron abiertamente en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo.